algo se aproxima y aquí está mi secretaria para... es la secretaria voy a firmar playeras, muchas playeras de hecho, en negro también y nada, que se estén al pendiente, ¿no? así era el guion esténse al pendiente, próximamente hay mucho hola, soy la secretaria estas playeras tienen mucho tiempo aquí en Veracruz y estaban guardadas pero cada una de ellas va a llevar una dedicatoria para ustedes ¿eres de todo? sí ¿qué más eres? soy... platícame un poco, tiktoker, manager, espía cantante, espía, guardaespalda este... eh, niño, voltea, voltea, a ver, hermano, que sea tantito, wey, porque estás comiendo día 20 día 20 anda con la farsa ahí el niño mal alimentado sensei, sensei, un saludito aaaah, él es el que nos enseña parkour él nos enseña parkour mira, 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 baile, wey este es de un bailecito, sensei aaaah